Cristian Castro se sumó a las luminarias que creen que Juan Gabriel está vivo y es que indica, en su velorio hubo elementos que hacen sospechar de un posible engaño. En una entrevista para un programa hispano, el vocalista dejó sin palabras a todos al afirmar que el, vivo de Juárez, aún está vivo. Yo creo que sí, confesó. Yo lo que quiero es que esté vivo siempre, en realidad él nunca va a morir, indicó el intérprete, quien dio detalles del funeral. La actitud fue muy extraña, que no lo velaran correctamente, manifestó Castro sobre la extraña despedida que tuvo el cantante mexicano. Cristian se encuentra en la promoción del disco homenaje a Juan Gabriel. Punto. Sigue leyendo, vive en doble tragedia, Pitbull mata a su hija de nueve meses y ahora los multa en video Luis García se intoxica con un cigarro y Martinol y lo destroza hasta 69 dólares pesos el kilo. Se desprenden precios de verduras, ellos son los primeros transferables de León en Sulta Amaradona, se grabó y los reyes libantes en Como.